Que uno de los pibes estamos en otro video acá para el canal, volvimos con Fortnite y más Antes de que comience el video les quiero contar un poco la situación en contexto Estábamos jugando rotaciones con Milagros y unos pares más de amigos Y bueno, me la crucé a Millie Y Millie si estás viendo esto no te enojes más, cada vez que te mato ya sé Estamos acostumbrados pero bueno, no mentira, mentira Nada, la maté, no sé bien por qué pero se retiltió y agarró y tiró una botella de vidrio a la mierda literalmente Así que les quiero mostrar este clip porque es bastante gracioso Nos cagamos de risa, ni siquiera lo podía creer cuando pasó como va a romper una botella de vidrio Estaba en stream ella y después de este clip van a ver terrible partida que saqué Así que nada gente, no se olviden de dejar un rico like ahí en el video Se agradece una locura cada uno que deja su like Si quieren que juega con Millie y traerles videos con Millie también díganmelo en los comentarios Y no se olviden de seguirme en Instagram que es muy importante, subo historias de lo que hago el día a día Que este es mi Instagram acá mismo, así que vayan todos a seguirme acá, se agradece una banda Está en la descripción cualquier cosa Y rápido, para la gente de Guatemala al final el viaje se va a enero, el 25 de enero voy a estar ahí Y también hay probabilidad que en enero me retire de mis directos Yo hago todos los días directos en Facebook, fb.me barra directos chihuah Puede que en enero me tome un descanso de mis directos y ver si retomo mis directos en febrero Pero bueno eso lo estamos analizando, bueno lo estoy analizando Gente los quiero mucho, díganme en los comentarios todo lo que opinan de los directos, de contenido con Millie y de los vlogs Los quiero mucho, nos vemos la próxima, código chihuahua en la tienda de Fortnite Se agradece una banda a todos los que me bancan con el código chihuahua Que el code chihuahua va a ser historia, acuérdense Chau queridos, los quiero mucho, los amo demasiado Si estás viendo esto te amo posta, nos vemos la próxima Like, suscríbanse y síganme en Instagram Y codechihuahua.com Yo casi mato al chihuahua, quedé segundo Se hace la que no me conoce No tengo arma Loco, ¿dónde voy a armar este juego? Lo voy a armar de amigos Te vienen, no tienes arma, en serio Valen, te podría haber puesto pero no te puse, te lo juro por mi vieja Salí, salí, chihuahua, salí No, ¿quién es? Nando, uh, pega eso, Nando Yo fui por chihuahua, déjenme a chihuahua, los quiero ir a matar Dale, boludo, no te vas a armar, chabón Bueno, te dejo, te dejo, te dejo, salí Solo porque es tu primer enemy Porquería, ahí no podía agarrar nada, boludo Me pasó lo mismo, amigo Eso Te tengo una escura, Bibi Mily, se dejo, la escura Está campinado, bro, ¿qué? Surprise, motherfucker Chico, la f*** Acabas, Chico, la f*** Acása, Mily, chau, nos vemos, Mily, nos vemos Nos vemos No, 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 chico, todo No, 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 chico, todo No, no, chico, todo No, y no lo grabé, señor, saqueaba alto video para YouTube. No, pará, yo quiero ver esto, pará. Quiero verlo. No, rompiste la botella? Te juro que hace un ratito te iba a decir que estaba buenísima. La de video, ¿no? Sí, no. Era clave, además. Chihuah, ¿me llegás a matar de vuelta? Vos ya sabés. Dale. Bueno, a mí no me mate porque rompo toda la computadora. Estamos jugando dúo vs. quad y la idea es conseguir una mayor cantidad de kills en la partida ganando la botella. Oh, no llego. Fuck me, fuck me. Sí, 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 comercio, comercio. Chihuah, no llego. Ay, ay. Amigo. ¿Cayó alguien? Sí, sí, uno comercio a la derecha. Lo voy a matar. Está calado, ¿no? Agarro el cofre. Me tomo shield. Llego por el otro lado. Ay, amigo. Está acá, está acá. Lo maté, lo maté. Viene uno para atrás, vino para atrás. ¿Me podés matar? Bien, bien, bien. No, pero te mandaste mucho. Viene gente, viene gente. Está dentro. Blanco. Blanco. Blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco, blanco. Me están tirando a BNAS, ¿no? ¿Motaste? Volviar. Lo maté, lo maté. Equipe. Está ahí atrás, está ahí atrás. Y tengo uno a la izquierda. Uno arriba del techo. Te tira el otro Ahora habría que farmear Si estamos jodidos Hay gente enfrente mío Ahí lo viste Me va a disparar Arrojada esta montaña Ya me vio Estoy jodido Muerto Le tiro granadas ¿Qué es eso, eh? Vamos a ir a estos, pido Estoy yendo ya Mate a uno Tengo uno acá que se escapa 23 largo Lo van a robar Lo van a robar Si, pensé que eran otras balas y eran las tuyas Gente ahí, gente ahí No le di, what? Tira, tira de la roca y ahí 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 Me agajé Eh, lo dejé bastante luego, amigo Bajo, bajo ¿Le refleto abajo? Muerto Hay un gordo acá, no lo puedo llevar Tira de la roca, gente acá en carretes En autos Voy Muerto Mitealo Voy yendo para el drop o por ahí Me la dieron, me la dieron, me la dieron Está jodido Está caminando, está caminando El podés jugar con Franco Uy, las quedan No, subí, subí, subí 105, 1 29 Estoy cargando, Franco Sigue subiendo, sigue subiendo Gana, el ancho, porfa Ese, ese, el que tiene high ¿Tiro? Tiro También tiene Va, va, busco high Bajá al ladrillo o algo Lo rompí Ok, no se puede, por favor Voy Muerto 22 a ese y tengo uno acá al lado mío Rematate ese Voy, voy, voy Está acá, está acá Muerto Voy a jugar a este Remato Es el último, pará, pará Es el último, trickshot Agarrate, Franco No tengo idea de dónde está Y está por acá Creo que está muy lejos Rocket Raid Vení, vení Acá, está, 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 está Me hacías rocket Te estoy llevando a rocket Esperá ¿Dónde está? Ok, está ahí detrás del camión Va acá No, no, ya Lo hacías Se mataron y cagamos Se lo tiró a la madre Se lo tiró a la madre ¿Dónde está ahí? Haceme rocket raid Dale, dale Que voy a volar arriba de la... Para el puente, para el puente Tipo, que caiga adentro ¿Salta? Que caiga arriba del agua yo, ok Va Vale, vale, salta Uy, no Es una re difícil, blu ¿Te imaginás daba eso? Era impresionante No, amigo Igual es clave que cierra en el agua Hacemos otro rocket Dale, dale Vení, tirame Tirame para... Para allá, ponle Onda Pasando el árbol No, mentira Para acá Vení No lo veo, ¿no? No No, no lo veo, boludo Había que destruir eso Está ahí, está ahí Lo tengo en la mira, tipo Lo podría haber notado Es un bato, boludo Va, otra, otra Va, otra, otra No lo mates, eh Ahí está Lo rompí listo No, mentira No, mentira ¡Sí, atrás! ¡Va! Hacemos de nuevo Listo Thank God that I made it this far If it wasn't for my driver then I would've crashed the car It's the beach boy coming through the city going hard I got big money calling, I'm just trying to plan smart